Me jugué sin saber que yo, si lo amé, se fue sin creer en mí, perdí la razón. Sangre, daño tu amor, que aún hoy siento el vacío, me lleva contigo. Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor. Camino al aire, allá donde estés, hoy reto al olvido. Se fue sin saber que yo, no me brindó. Ie, 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 oh, ie, ie, oh, mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor. Ie, 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 oh, ie, 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 oh, devuélveme el alma en pie, devuélveme el amanecer. Ie, 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 oh, Y ya está.